Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este pequeño tutorial sobre cómo vamos a editar el audio en Audacity para entregar un trabajo limpio. Ya ven, tanto primer año como segundo año tiene el trabajo de entrega de podcast y pues lo tiene para el día lunes, así que vamos a ver cómo podemos limpiar, cómo vamos a trabajar con un audio limpio, ya para que me lo entreguen a mí con la entrevista, con la entrevista ya terminada. Bien, para esto voy a grabar tres audios, tres audios para editarlos. Bien, voy a grabar, voy a grabar aquí el audio para ver de qué manera estamos grabando. Ok, ya estamos grabando, estoy escuchando bien, perfecto. Voy a agarrarlo, voy a eliminar. Voy a configurar mi audio, grabación, voy a agarrar este micrófono que tengo, este micrófono y ya. Bien, vamos a simular, simulemos que estoy haciendo una entrevista y precisamente aquí dejé un espacio muy grande entre audio y audio. Bien, este es mi primer audio que estoy grabando. Voy a exportar. Voy a poner audio 1. Audio 1, listo. Voy a hacer lo nuevo. Voy a hacer un tipo de entrevista ahora. Tengo unas preguntas. Empecemos por lo básico. ¿Qué tan importante es proteger la industria de la construcción? Bueno, corte. No me gustó cómo grabé. ¿Vieron? Dije corte. Espera unos tres segundos y retomo desde donde me quedé. Corte. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante proteger la información en la industria de la construcción? Bien, este sí me gustó. En la industria de la construcción se manejan grandes volúmenes de datos críticos que van mucho más allá de los planos de edificios. Hablamos de la información confidencial, como lo pueden ser datos financieros, propiedad intelectual y datos personales. Corte. Bien, ya tengo mi segundo audio. Yo tengo listo mi segundo audio. Lo voy a exportar. Como audio 2. No acuerdo cómo puse el primero. Bien, voy a hacerlo nuevo y voy a grabar. Con esto concluimos esta emisión de Ecovisionarios. Esperamos tenerlos pronto. Corte. Me equivoqué de nuevo a propósito. ¿Vuelvo a grabar? Bien, con esto concluimos este capítulo de nuestro podcast Ecovisionarios. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. A nuestro canal de YouTube. Para... Para... Hola, profe. Hola, profe. Los invitamos a suscribirnos a nuestro canal de Spotify. Y para seguir... Para... Corte. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Corte. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Para que escuche nuestros próximos episodios. Esto fue Ecovisionarios. Soy el profesor Francisco Javier Tapia. Y... Nos vemos el siguiente episodio. Bien, chicos. Ahora, entonces, vamos a pasar... Vamos a pasar a la edición. Yo ya lo tengo. Nada más que les voy a comentar. Vamos a bajar... Un programa gratuito y sin virus que se llama Audacity. Lo ponemos. Descargamos. Y voy a bajar aquí el instalador de Windows. Aquí me aparece una opción que si quiero instalarlo con Muse Hub. No, no lo quiero con Muse Hub. Voy a bajarlo aquí con el instalador únicamente del Audacity. Lo pongo, lo instalo como cualquier programa. Me queda listo y ya lo abro. Bien, yo aquí ya lo tengo listo. Voy a crear uno nuevo aquí. Y voy a jalar mis pistas de audio. Que las tengo aquí en documentos. Audacity. Tengo audio 1, 2 y 3. Bien, entonces voy a jalar. Aquí voy a abrir. Voy a cerrar. Quiero guardar no. Quiero guardar no. Ahí está. Audacity. Nuevo. Ok, lo abro. Aquí me pone que tenga un proyecto sin guardar. No lo quiero. Salto. Ok. Voy a abrir. Voy a crear un nuevo proyecto. Ah, perdón. Ya estaba en nuevo. Ok. Voy a jalar mi audio 1. Aquí me aparece. Y empiezo a escucharlo. Bien. Vamos a simular. Simulemos que estoy haciendo una entrevista. Y precisamente aquí dejé un espacio muy grande. Entre audio y audio. Bien. Este es mi primer audio que estoy grabando. Ok. Aquí vamos a empezar. Voy a cortar los espacios vacíos. Voy a cortar este espacio. Selecciono. Y con la tecla suprimir o delete. Que generalmente está arriba de las flechitas. Voy cortando espacios. Vamos a simular. Simulemos que estoy haciendo una entrevista. Aquí tengo mucho espacio. Y lo voy a seleccionar. Y con delete. O con suprimir. Lo voy a eliminar. Entonces ya me queda pegadito. Una entrevista. Y precisamente aquí dejé un espacio muy grande. Otro silencio. Lo agarro. Lo borro. Detecto los silencios. Es porque no tienen. No brincan aquí. No tienen onditas. Selecciono. Y borro todo esto. Ahora van a ver. Que es mucho más eficiente mi audio. Bien. Vamos a simular. Simulemos que estoy haciendo una entrevista. Y precisamente aquí dejé un espacio muy grande. Entre audio y audio. Bien. Este es mi primer audio que estoy grabando. Ok. Ya tengo el primer audio. Voy a trabajar con el segundo. Voy a cargar mi audio número 2. Se me pone aquí. Y lo voy a poner donde terminé el primero. Empiezo a revisar. Empiezo a editar aquí. Y grabando. Espacio. Borro. Empecemos por lo básico. ¿Qué tan importante es proteger la industria de la construcción? Corte. Ok. ¿Vieron lo que hice en el corte? Entonces. Aquí me equivoqué. Agarro. Y elimino. No me gustó como grabé. ¿Vieron? Dije corte. No me gustó como grabé. ¿Vieron? Dije corte. Espera unos 3 segundos. Y retomo desde donde me quedé. Corte. Empecemos por lo básico. Ok. ¿Por qué es tan importante proteger la información? Voy a parar. Aquí vuelvo a empezar. Mi audio. Agarro. Selecciono. Y elimino. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante proteger la información en la industria de la construcción? Bien. Este sí me gustó. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante proteger la información en la industria de la construcción? Bien. Este sí me gustó. En la industria de la construcción. Ok. Aquí tiene una anotación. Como yo estoy editando. Como estamos editando. Pues puedo hacer mis anotaciones. Como estoy grabando para mí. O una producción grabada. Pues puedo hacer mis ediciones dentro de mientras estoy grabando la construcción. En la industria de la construcción se manejan grandes volúmenes de datos críticos que van mucho más allá de los planos de edificios. Hablamos de la información confidencial. Como lo pueden ser datos financieros, propiedad intelectual y datos personales. Corte. Ok. Aquí me quedó bien. Agarro. Elimino. Entonces ya tengo mis dos pistas aquí listas. Voy a agarrar mi pista 3. O mi audio 3. Y también lo voy a agregar aquí. Lo voy a poner. Lo pongo aquí. Y empiezo a ver que dije. Con esto concluimos esta emisión de ecovisionarios. Esperamos tenerlos pronto. Corte. Ok. Me equivoqué de nuevo a propósito. Vuelvo a grabar. Bien. Con esto concluimos este capítulo de nuestro podcast ecovisionarios. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. A nuestro canal de YouTube. Para... Hola. 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 Los invitamos a suscribirnos a nuestro canal de Spotify. Y para seguir... Para... Corte. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Corte. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que escuchen nuestros próximos episodios. Esto fue Ecovisionarios. Soy el profesor Francisco Javier Tapia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bien. Ahí vemos. Ahí me gustó como quedó. Se hubieron. Hubo muchos errores. Y este pedacito es el bueno. Eliminó todo. Y ya... ...de intelectual. Lo escuchó. ...datos personales. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Ok. Aquí hay un espacio que lo puedo cortar. ...con el canal de Spotify para que escuchen nuestros próximos episodios. Esto fue Ecovisionarios. Soy el profesor Francisco Javier Tapia. Y nos vemos en... Ok. Aquí dije mucho espacio. Lo voy a cortar. Vemos el... Y vemos el... Me corté el nos. Javier Tapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bien. Entonces aquí ya tengo editado... ...en mis tres pistas. Ok. Lo escucho desde el principio. Bien. Vamos a simular. Simulemos que estoy haciendo una entrevista. Y precisamente aquí dejé un espacio muy grande... ...entre audio y audio. Bien. Este es mi primer audio que estoy grabando. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante proteger la información en la industria de la construcción? En la industria de la construcción se manejan grandes volúmenes de datos críticos... ...que van mucho más allá de los... Ok. Aquí descubrí otro espacio muy grande... ...que lo podemos eliminar. ...críticos que van mucho más allá de los planos de edificios. Hablamos de la información confidencial... ...como lo pueden ser datos financieros, propiedad intelectual y datos personales. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que escuchen nuestros próximos episodios. Esto fue ECOvisionarios. Soy el profesor Francisco Javier Tapia. Nos vemos el siguiente episodio. Bien. Aquí ya terminé. Aquí nada más se me desacomodó este. Pero aquí ya terminé. Esta es la edición básica. Este es el puro audio, el cual me van a mandar para el... ...para la siguiente sesión. Ya aquí yo termino de editarlo. Ya su tercer podcast que van a grabar, ya lo van a grabar completo... ...y ya vamos a ver cómo lo van a editar. Únicamente ya para terminar le dan en archivo... ...exportar audio. Le ponen en su ordenador. Le ponen un nombre. Y yo le voy a poner aquí audio completo. .mp3. Lo exporto. Cierro mi programa. Quiero guardar la sesión. Le voy a poner aquí sí. En el ordenador le voy a poner sesión 1. Que no escribí sesión 1, por cierto. Voy a escuchar el audio. Audio completo. Bien. Vamos a simular. Simulemos que estoy haciendo una entrevista. Bien. Ya lo escuché en completo. Y ya quedó listo. Entonces, esta va a ser la forma en que me van a entregar el podcast para el siguiente lunes. Fue un placer haber estado con ustedes. Los quiero. Cuídense. Adiós. I-Zo. ¿Qué es lo que está llevando together? Bien. Bien. Bien.